Y Mauro, también te quería preguntar Un poco para Que mates un poco el mito O no, no sé Escúchame, un menfisic Entrena igual de fuerte Igual de intenso la pierna Que el resto de la parte del cuerpo No Mauro, te van a dar caña Menos mal que lo has dicho tú A mí que me den lo que quieran, bro O sea, yo soy un tío que hace tweets Y no tiene nadie bloqueado Ni tengo moderador, ¿sabes? A mí me da igual Que la gente diga lo que quiera decir Al final vosotros tenéis una prioridad Hay una parte de vuestro cuerpo Que es muy importante, es la que marca las diferencias Ahora mismo en culturismo es espalda y pierna ¿Vale? Entonces Cuando tú eres consciente de que Esa parte de tu cuerpo tiene que Reventar a todos los demás, o sea, tiene que Marcar la diferencia, tú te sientas en una Prensa y si te ponen un edificio Encima, lo intentas, ¿sabes a lo que me refiero? Pero cuando estás en una categoría Que esas piernas están tapadas y te estás jugando Una lesión, o estás jugándote Que te revientes la rodilla, etc, etc Pues quieras o no, ese instinto animal Asesino, no lo tienes ¿Sabes a lo que me refiero? Entonces, ¡ay, que sí! ¡Claro que sí! Kim Ángel entrena las piernas Como cualquier culturista y por eso las tiene como las tiene Pero normalmente esto de Yo no tengo las piernas pequeñas Porque tenga mala genética Yo tengo las piernas pequeñas Porque soy un puto vago Y no las he entrenado como las he tenido que entrenar Como he entrenado el torso durante todos estos años Entonces, ahora tengo una descompensación Y ya está Las tengo bonitas Pero comparado con el torso Se me ven pequeñas Y ya está Pero realmente para un competidor de nivel Creo que ese es el planteamiento inteligente Un competidor al final Se tiene que centrar en lo que le aporte Y lo que no le aporte O sea, vamos a ver Que yo pueda estar Yo como culturista No pueda entender que no se entiendan las piernas Pues lo puedo entender O sea, claro Pero luego como preparador Yo mismo a los men que saco Les digo que con la pierna Es una moderación Precisamente porque además Si se te va la pierna Aparte de que no tiene O sea, mucho interés Para alguien Que no va a mostrar esa parte No tiene mucho interés Primero el desperdicio de energía Y que luego a nivel genético O sea, a nivel genético, perdón A nivel visual De una pierna muy grande Se puede ir la cintura también Un poco Entonces, claro Yo creo que es un planteamiento muy inteligente Que muchos intentan ocultar Cuando todos sabemos que es así Así que al final Yo creo que un Yo creo que tanto en culturismo Como en clases Como en men's De lo que se trata de ser inteligente Y de rentabilizar tus esfuerzos Para que te vas a reventar en algo Que a ti no te va a aportar en competición Y que es más Puede acabar siendo un lastre Pero sí que te digo otra cosa Yo lo que no puedo entender Es una persona que no entrene la pierna O sea, al final Si a ti te gusta jugar los partidos de fútbol Vas a entrenar Sea técnica Sea chutar penaltis Faltas O juego estratégico Pues si a ti te gusta de verdad el culturismo Tú entrenas todo O sea, a ti te gusta entrenar todo Lo único que después priorice los hombros Priorice la parte alta de pectoral O priorice la espalda Ya es el enfoque que le tengas que dar Para tu categoría Porque al final Es lo que digo yo muchas veces Y es que es muy importante La gente no le da importancia Pero hay muchos men's fizis Que ahora están pensando En cambiar de categoría clásica Porque se les ha ido el cuerpo Porque están demasiado masivos Y no consiguen volver a meterse En la categoría que tienen que estar Porque por ejemplo Un men's fizis Que tenga más brazos que hombros Está muerto en men's Entonces Tío Ha sido un fallo estratégico En el entrenamiento ¿Entiendes lo que me refiero? Entonces Está claro Que yo lo que digo Un tío que no entrene piernas Es medio culturista No es culturista Pero sí que es verdad Que los que no tienen pierna Es porque no han entrenado bien la pierna O sea no me jodas O sea eso de No es que la genética No no hay una mierda Es porque no has entrenado bien tío Porque yo tengo el gemelo así Porque yo sabía Que lo único que enseño de la pierna Es los gemelos Al menos ya que enseño algo Coño que se vean bonitos De esta forma Yo creo que habría que distinguir Entre el que compite en men's Porque ha empezado hace poco Y su desarrollo físico Todavía es escaso Que ese creo que tendría que entrenar pierna Y todo por igual Porque le gustaría llegar a más Que un profesional de men's Que ya sabemos que se va a quedar ahí Y no va a intentar nunca La categoría open O sea un men's profesional Yo creo que ya tiene claro Que va a morir ahí Y no es de paso Para otras categorías No como en los campeonatos inferiores De amateur Que muchos van a men's Porque están de paso En su evolución deportiva Entonces yo creo que ahí también Porque esto lo ven también chavales y demás Y no vaya a ser que alguno diga Bueno yo compito en men's Debo hacer pierna O lo hago muy poco Porque han dicho que es más inteligente A ver No porque tú te estás formando Eso ya él O los Joder O los profesionales Que ya están ahí en esa categoría Y necesitan eso Pero si no Yo Yo lo que tú dices No concibo Llamarte culturista Sin entrenar pierna Aunque Aunque estés en men's Pero bueno Nunca se sabe Yo creo que habría que hacer esa distinción Vale mira Aquí dice uno O sea que con 48 centímetros de brazo No valgo para men's No Yo precisamente preparo un men's Sí que sí que tiene 48 El cabrón de brazo Alex Ruiz Así que Escúchame que 48 tampoco son unas estacas que flipas Vamos a ver Ya ven aquí ahora el de los brazos pollos A decir que 48 no son unas estacas que flipas Escúchame que yo tengo 47 Dependerá de los dos bros que tenga bro Claro Yo tengo 47 Mira El que ha puesto 48 Me ha tirado mi hate muchas veces Y yo tengo 47 de brazo Y mi brazo es una puta mierda O sea que estás en la mierda conmigo Soy tu puto futuro tío Pero escúchame Pero escúchame Es porque el otro Sí, sí, sí No sabe que eres como Cupelle No sabe que eres como Cupelle 48 de brazo es una porquería Y punto A ver Brazos los que tenían aquí el Paco Eso sí que son unos brazos Paco Dile tú Dile tú Paco 48 tenía yo el primer año que empecé a entrenar El NGB 48 tenías tú NGB Paco Darte brazos Ah sí Darte aquí la pilota con 48 de brazo hombre Escucha Hay que reconocer una cosa Yo por ejemplo El chaval este Alejandro Claro Tiene 48 de brazo Pero es que de cintura Creo que le llega a 68 cuando compite Vamos a ver Es una proporción Que ya quisiéramos nosotros Porque nosotros sí Podemos tener 54 de brazo Pero 100 de cintura a lo mejor A ver De todas formas Yo sé que estáis De casi media coña Pero al final Imaginaos que el diámetro del bice Ya no solo se mide Al tamaño a lo largo Sino también al ancho del bice Es decir Te pones un bice muy pequeñito Muy bonito Estilo Ronnie Coleman Y no hace falta Que mida mucho Para que se vea Increíblemente bien Encima del escenario Sí Lo que pasa Que Sergio no sabe Cómo decir Que él tiene 47 Él no sabe Cómo decir Espérate que lo está arreglando Y dice Bueno bueno Con un 84 y 103 kilos Y tú me tiras Heida a mí luego Por el Instagram Tronco Con un 84 y 103 kilos A monos jodas Qué hijo de puta Un 84 y 103 Sí señor Sí señor De todas formas De todas formas Esto es lo típico ¿Vale? Ahora estamos de broma Estamos de cachondeo Y tal Pero A mí no me importa No Pero Siempre estamos muy pendientes De cuánto pesa Cuánto mide Y el culturismo Y arriba Encima del escenario Eso no nos vale Absolutamente Nada Son formas Líneas Estructuras El culturismo es una ilusión Ilusión óptica Ilusión óptica Tal cual Yo estoy Cada Cada día Cada día Con hates Por el puto peso Cada día Cada día O sea Es increíble Y la gente no entiende Que hay gente Que parece que esté Hinchada de aire Tío O sea Si tú miras Yo por ejemplo Con Brandon Henderson Que ha sido el campeón De los últimos tres Olimpias Menos este último Salió con Este año Con 88 kilos Y hace un metro 75 Si no me equivoco O sea Que por altura peso Estoy más grande yo Pero ese tío Parece que haga tres Como yo Tío ¿Sabes? O sea Que la gente está obsesionada Con el peso Y muchas veces No saben ni visualizar el peso Se suben a la báscula Y dicen Es que peso 100 kilos Tú no pesas 100 kilos Tú pesas 75 Y el resto es grasa ¿Sabes? O sea No tienen la coherencia De lo que es pesar Un peso magro Y un peso de ¿Sabes? De mierda ¿Sabes a lo que me refiero? Y ahora Lo fácil es siempre el hate Ahora es increíble Tío Que todo el mundo Sabe de culturismo Y todo el mundo Sabe lo que tienes que hacer Cómo lo tienes que hacer Es igual que ahora Lo que más te lleva es ¿Por qué no te cambias de categoría? A Pradesh le dicen ¿Por qué no compiten 2-12? A la que enseñas las piernas Un momentito Y tienes cuatro cortes Ahí con la buena luz Del lado de De luz natural Te dicen ¿Por qué no te pasas a Classic? Tío Que no va así El culturismo ¿Sabes lo que me refiero? Es como a Kim ¿Por qué no te metes en Classic? Pero si se tiene que cortar una pierna Para meterse en Classic Kim La evolución que tendría que hacer Es estarse tres años off Y meterse en Open Si tuviera que hacerlo ¿Sabes? O sea, la gente Es que al final Comentar y opinar Es gratis y fácil ¡Gracias! 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 ¡Gracias!